La vida de los Urbán es una continua carrera de obstáculos. Siempre van a más de 100 por hora. Esta saga de mecánicos de Burgos recorre kilómetros y kilómetros en busca de emociones fuertes. Apasionados de los coches y de la velocidad, los encontramos en plena competición. Polvo, sudor y pódium para una familia de campeones. Con seis años ya se daba la mano con Chopin, Mozaro Rabel en su primer concierto de piano. Hoy tiene 13 años y un currículum envidiable. Pero, ¿cómo se lleva a ser padres de un niño prodigio? Para nosotros es una satisfacción muy grande su dedicación al piano porque a los dos nos gusta muchísimo la música. ¿Cómo vive un niño superdotado? Yo no lo llamo superdotado. ¿Cómo lo llamas tú? No sé, pues, facilidad. Les presentamos a los Quirós Yazama, una familia de Ávila con un gran sentido musical y cuya vida gira alrededor de un piano. Se llaman Rosa y Julián. Ella es de Granada, él de Río Frío de Aliste, Zamora. Y los dos están jubilados. A Julián le cambió la vida cuando Rosa apareció en una caravana de mujeres. Sí, me enamoré como una niña. ¿Para quedar ti? Claro. Él no se acostumbraba a la soledad y ella se enamoró nada más verle. Desde entonces no se han separado. A las mujeres que estén solteras, viudas, separadas, que se apunten a las caravanas de mujeres. Los Morán Mota comparten con aquí mi familia su bonita historia de amor. Sobre la tierra de esta pista transcurre buena parte de la vida de nuestra familia de hoy. Los Urbán, estos burgaleses mecánicos de profesión, han trasladado también su pasión por los coches a su tiempo libre. Hoy viviéramos una prueba del campeonato de Castilla y León aquí, con su familia. Buenos días. Buenos días. Soy Fernando Urbán. Aquí vengo con toda la familia. Nos dedicamos como hobby a las carreras de autocross. Mi sobrino corre con este carcross. Mi hermana, mi madre. Hola, buenos días. Buenos días. Mi mujer, Cristian. Mi hijo pequeño, también compite. David, que es de momento nuestro piloto number one, digamos, porque es el que más tiempo llega y el que más ha conseguido hasta ahora. Vamos a descargar los vehículos para organizar un poco las carpas, nuestros sitios. Montar un poco todo lo que se monta en esto para estar medianamente cómodos. Los demás ir montando las carpas, mesas, sillas y demás. Lo que hace falta es organizarse. La gente que somos... Organización. Organización. No queda un poco bajo. No, madre, hay que subirle luego, mujer. Ya decía yo. Luego crecemos. Para acá, más para acá. Me gusta verles. ¿No les da miedo? Al principio sí. Después ya me echo. Sí, son lejos, no, porque me mareo. No, por ganas. Me mareo mucho. Mira dónde llevo las pastillitas. Las pastillas del mareo. Aquí están las tortillitas, los pimientos, el choricito, para que coja la energía. Lo que pasa es que estos, antes de correr, no suelen comer. Vaya vacía, os tiene, rosa. Pues no he desayunado. Limpiando un poco para poner las pelatinas que obligan a llevar la publicidad del circuito. O eso pagas más. Yo sé que cuando era yo pequeño mi padre corría, pero yo acordarme no me acuerdo. Y luego, pues, cuando mi hermano empezó, pues ya hace cinco años o así, pues siempre he estado con él. Y dijo que se quería comprar un coche de carrera. Era eso, una moto de carretera. Y a mi padre la moto de carretera no le hacía mucha gracia. Así que le convenció para que sería un coche. ¿Donde no le estorbe? Ya. O sea, ahí no porque está en el foco. Pues si hubiese vivido su abuelo, a aquel sí que le gustó. Sí. A mi marido. Sí. A mi marido. Mucho. Seguramente que alguna vuelta se habría dado en el circuito. Bueno, lo disfrutaría tanto como yo, sí. Este es tu compañero de fatigas, ¿no? Este es mi compañero. Mi compañero que llevo la batería. Vacío por dentro, las barras antivuelco. Este es el arco de seguridad que en caso de que tengas un accidente, volques o algo, pues protege. Este es el primer coche que empezó mi hermano a correr y al primer año tuvo un par de accidentes. Pero bueno, yo de momento voy librando. Mi padre es mecánico, mi hermano mecánico, yo trabajo en un taller de chapa y pintura. Y estas cosas que siempre hace mi padre cuando no está y lo tienes que hacer tú, se complican. Este es el quinto año que corremos. Y empezamos pues cuando hemos empezado a disponer de dinero, cuando hemos empezado a trabajar, porque si no esto es un vicio que no se puede pagar. ¿Y quién ha sido más? ¿Mío? ¿Tú y yo? Allá donde van tienen que llevar la baraja, ¿eh? Claro, hay que hacer tiempo. ¿A qué estáis jugando? Al subastado. Al subastado. ¿Y quién pagarándo? Pues mira, de momento van ellas ochenta y nosotros ciento diez. Bueno, yo voy a ir a verificar. Toma, rellénamele que me venís todos. Sí me gusta, hay que ser serios. Sí, sí, señor. Hay que verificar. Bueno, por lo menos cargan las cosas como los demás. Tendría que ser el que menos le tendría que dejar pasar. Mira si buscas un muelle y le pones de doble muelle. Se te ha perdido. Son más piquismiquis estos... Estos comisarios. Estos comisarios son más piquismiquis. Y unos pesados. Le damos el oque, ¿no? Le damos el oque. Venga, suerte. De competir entre hermanos, ¿cómo lo lleváis? Bien, él está adelante y yo estoy atrás. No nos vemos. Eso es mentira. Están a hostias los dos. Picarse yo creo que no. Yo sé que todavía me queda mucho para llegar a donde él. Yo por lo menos cuando me pongo el casco dentro de la pista ya no conozco. Ni amigos, ni familiares, ni nada. Nada, muy bien porque él tiene experiencia y a todos los circuitos que vamos nos damos a la vuelta andando. Y pues él me explica todos los trucos del circuito. El truco aquí. Meter el cuchillo ante los dientes y apretar. Acelerar lo antes posible y frenar lo más tarde posible siempre. Es un truco. ¿Vivís en casa todavía con nuestros padres? Sí, y por mucho tiempo espero que sea. Él si se quiere ir que se vaya. Yo por lo menos he dicho ahora, él tiene 27 años, pues yo por lo menos hasta los 27. Chicos, que ya están. Llevan calcetines inífugos, el sotocasco, camiseta de manga larga, calzoncillo largo tipo abuelo y luego el buzo. O sea que en invierno bien, pero ahora en verano sea sano. Se nos ha revolucionado esto en un momento. Ahí sí, ¿no ves? Es el trajín de prepararse. Mira, ¿ves? Aquí todos echan una mano. Vale, esto hay así. Ese es el más pequeño de los siete que tengo. Siete hijos, ¿y eso cómo se cría? O indivinamente, maja. Al albedrío, pero se crían todos bien. Mírale, ese es uno. Este del bolso es otro. Esa otra, Fernando otro. Ya os toca, Cristian. Ya os toca. A ver cómo se dan los entrenamientos. Venga, suerte, tío. El crono que tengo aquí y el que llevo en el teléfono, a los dos. Estoy pendiente de controlarlo todo. Está rodando un segundo más rápido que el primero. Uno, cuatro. Sigue con el segundo, ¿eh? Otro segundo ha bajado. Ahora están haciendo tiempos y bien. Dice, ahora se lleva bien. Luego es cuando... Tiene la temporada de piernas. Ese coche hay que calentar, ese coche. ¿Qué tal? Bien. Resbala bastante. Las primeras vueltas están muy resbaladísimas. No me he visto muy mal. Bien, bien. Vamos, con lo que tienes, perfecto. Las dos divisiones han hecho el mejor tiempo. Mi hermano. Ahora queda lo duro, las carreras. Ahora queda lo bonito, lo que yo me meto en la pelea. ¿Y Cris? Séptimo. Séptimo. Muy bien, hijo. Estupendo. Veo que yo empiezo a ver hambre por aquí. Estos tomates les crío yo. De mi huerta. Las tortas rellenas de chorizo. De pueblo. ¿Y todo esto quién lo hace? Un poquito de alas, de todas, cada una un poco. Mientras que acaban aprovechamos y comemos un poco para luego ya quedarnos ahí y no maniarlo. Sois más rápidos comiendo que estos dando vueltas, ¿eh? No, ¿eh? Cómo bajan las tortillas, por Dios. Me gusta hacer buenos tiempos también. Aquí mi familia, ¿no? Eso. Muy bien. Los trabajadores de mi familia. Ya hemos comido. Ahora recoger todo, tomar un cafetito y prepararnos para las carreras. Mucha relajación veo yo por aquí ya, ¿eh? Ya habrá momentos de tensión. A subir al podio aquí, entre los tres primeros, es a lo que aspira la familia Urbán. De momento hemos seguido una buena posición en los entrenamientos, pero quedan muchas vueltas para poder cumplir su objetivo. ¿Qué tal te hacen toda la siesta, Cristian? Bien, lo que mejor de momento. Estoy nervioso, ¿eh? No, que va, me va. Tiene la cama, macho. Desnutado. Y esto como los profesionales aquí. ¡Oye, que sí, que me ha quedado estupendo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! Ya la han adelantado. ¡Vamos, Jairo! ¡Que te quedas muy atrás! Bueno, ya nos hemos pildado uno, ya es primero corrido. ¿Te pasan nervios ahora? Sí, bueno, nervios. Tampoco es de eso, pero bueno. ¿Y tú en carrera vas teniendo también de cómo va Cristian o no te fijas en eso? Hay veces, si me he podido relajar, por lo que sea, sí. Bueno, que nos llame. Vamos a ver si sudamos un poco aquí dentro. ¿Cómo vas por aquí? ¡Chicharrado! ¿Nervioso? No, nervioso no. Ahora, cuando me ate, me ponga ahí, ¡buah! Es cuando estás un poco así. Si sabes que se apaga el semáforo, ya no hay problema. ¡Venga, ahora ahí en la curva! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 Ha estado muy bien. Ha estado muy bien esa economía, teniendo en cuenta el coche que tiene, claro. No tiene los medios que tiene su hermano. Ni la experiencia, lógicamente, porque acaba de empezar este año, ¿no? Cris, quinto, ¿no? ¿Quinto? ¿Quinto? ¿Quinto, quinto? No sé. ¿Quinto? ¿Quinto? No pueden ir ni pensar a... No, pobre. Vido a dar un beso y está todo, todo sudado. Ahora vamos a ver otra vez a David, que sale en esta trama de los mil. A ver qué tal. ¡Quinta! ¡Viva! Llevo mis nervios por dentro, ¿no? Y a pesar de que ya son cinco años los que llevamos en esto, pero... Sobrenotó la tensión de la salida y la primera vuelta... Las primeras vueltas no suelo estar junto porque lo vivo yo solo. ... ... ... ... ... No hay pañil de cine. No hay pañil de cine. No le pasa. Me he dado mentira que no habéis tres años y cuatro años viendo carreras. ¡No hay pañil de cine! No hay pañil de cine. Ahí, 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 ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, esas madres sufridoras! ¡Hala! ¡Qué oscuro! ¡Vamos, venga, tira, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bueno! ¡Bien, bien! Eso es lo que queríamos, lo que queríamos saber. Con un B600 podíamos ganar la categoría de 2000. Creo que se ha conseguido, se ha conseguido. Y además, bien. Orgulloso de los hijos, ¿no? Mucho, por supuesto. Pero no me tires mucho de ahí, que también se me saltan las raquinas. Hemos pasado un día en familia, hemos pasado un día agradable. Encima de disfrutar, nos llevamos unos triunfos. Pues, ¿qué más queremos? ¡Que siga así muchos años! ¡Vamos! 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 Coches con familia. Coches con familia. Muchas gracias a vosotras y hasta cuando queráis. ¡Adiós! ¡Adiós! De padre abulense y de madre japonesa, Antonio es un joven de 13 años, súper dotado, que destaca por sus cualidades musicales. Hoy nuestro programa se desplaza hasta Ávila para conocer su historia y la de toda su familia. Hola, me llamo Antonio, tengo 13 años y, bueno, como podéis ver, mi pasión es el piano. Os voy a presentar a mi familia. Él es mi padre, es José Antonio, y mi madre, Quino. Para nosotros es una satisfacción muy grande su dedicación al piano, porque a los dos nos gusta muchísimo la música. No solo lo vemos como una posible salida profesional, que sin duda lo es, sino también para su enriquecimiento personal. Cuando vivía en mi país, trabajaba como profesora de piano y luego empecé a vivir en España, especialmente en Ávila. Ella empezó a cantarle canciones, a explorarle, ya con dos años. Y con tres, ya empezó a ver claro que tenía una cualidad que es música que se llama oído absoluto. Cualquier sonido de la naturaleza saben qué nota es. Con tres añitos, por ejemplo, le tocaba Quino con un acorde de tres notas, fuera el que fuera, y lo reconocía. Su clase es muy dura, porque si no prepara bien, si no toca bien, le echa bronca. Es muy duro, pero gracias a don Leonet está mejorando mucho. Exigente, sí, pero me viene muy bien, claro. Estaba volviendo todos los días, unas tres horas y media, más o menos. Yo soy bastante exigente, sobre todo en los conciertos, de cómo me salen las obras. Y, bueno, en el estudio también, por ejemplo, si no me sale un pasaje, me quedo en ese pasaje así un buen rato, hasta que ya o me sale o no me sale, y digo, bueno, ya lo estudié mañana otra vez. Mi hijo tiene manos grandes y tiene dedos largos, finos. Es muy bueno. Más importante que la longitud de los dedos es que la mano abra mucho, para llegar a acordes muy amplios. Ya desde mi primer concierto, pues ya me di cuenta de que iba a ser muy importante para mí y que iba a formar parte de mi vida. ... Si a veces a él le gusta, a lo mejor que se lo digan, pero en todas reglas, él es un niño súper dotado, ¿no? Sí, pues no me gusta nada que me lo digan, pero, hombre, sí, tengo bastantes buenas cualidades, pero tampoco... Yo no lo llamo súper dotado. ¿Cómo lo llamas tú? No sé, pues... Facilidad. En el colegio, pues los maestros notaron que tenía unas cualidades, unas facultades intelectuales, y entonces nos pidieron permiso, claro. El psicólogo le pasó unos test y sí, le diagnosticaron como súper dotación. ¿Y qué hace falta? ¿Qué haces? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No, no... No, no... No, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Bueno, me voy al instituto ya. De nombre, nada. ¿Cómo estáis? Pórtate bien, ¿eh? Sí, bien. Estoy estudiando cuarto de la S, concretamente en el grupo A. A mí me gusta estudiar porque aprendo cosas y no me parece una obligación. Matemáticas, la asignatura que a mí me gusta, pero también educación física. Me adelantaron un curso de cuarto a quinto en el último trimestre y luego ya sexto lo hice ya normal. Al principio me costó un poco, por ejemplo, relacionarme con los compañeros, pero en las asignaturas no me costó tampoco mucho. Yo soy el más joven de la clase y los demás tienen 15 por ahí. Me relaciono bien con todos, me llevo bien. En principio quiero estudiar piano, pero si surge algún problema sería, no sé, todavía no lo tengo pensado, ¿qué sería entonces? A lo mejor ciencias o no sé. ¿Pero te gustaría vivir el piano? Sí, sí, me gustaría vivir el piano. Os presento a José Luis, el director del instituto. Normalmente los que tocan a la puerta son alumnos exactamente lo contrario que Antonio. Van los estudiantes, algunos que no respetan las normas. Y este tipo de alumnos brillantes en todos los sentidos normalmente pasan desapercibidos. Pero Antonio a pesar de la edad que tiene y a pesar de ser un buen estudiante, pues tiene añadido que es un gran músico. Eso lleva muchas horas, lleva mucho esfuerzo. Y bueno, pues yo creo que solamente puede hacerle a alguien que como él demuestra que es una persona trabajadora, que es madura, que tiene muy claro lo que quiere hacer y que sabe hacerlo. Me suelo enfadar por cualquier cosa que no me parezca aquí. Pero bueno, intento contenerlo. ¿Pero por qué no te parece bien o por qué no te ha salido como tú pensabas que te iba a salir? Las dos cosas. Es que esta gente suele ser muy perfeccionista. No se conforman con hacer cualquier cosa, sino que hay que hacerla bien. Y si no sale bien nos enfadamos e intentamos hacerla mejor. Y al final se consigue hacer mejor, ¿o no? Bueno, esto fue cuando fui avisando, que está aquí cerca de Ávila, es un pueblo, y me dieron un premio honorífico, un búcaro, y coincidí con la ministra de Cultura. Y bueno, estuvo muy bien, la verdad. ¿La ministra se interesó por ti? ¿A qué te dedicabas? Sí, me preguntó bastantes cosas sobre cómo me iba y bueno, y muy bien. Este es mi amigo Jesús, compañero de clase también. Antonio me gusta mucho que sea mi amigo porque es muy listo, y entonces siempre sabe hablar de temas que nos interesan a los dos. A los dos nos gusta la música y tenemos más o menos los mismos gustos. Me parece que es un amigo increíble porque es un genio de piano y encima es como una persona normal, o sea, no se cree superior a los demás ni nada. Este es un álbum que para nosotros es un álbum de fotos especial. Lo hemos titulado Momentos musicales. La primera foto quiere hacer referencia a que Antonio ha nacido en un piano, porque como Kinuko tocaba cuando él nació, pues ya desde chiquitillo está en contacto con el piano. Aquí ya está con tres, cuatro años cuando empezó a tocar, que había que ponerle una cosa aquí debajo de los pies para que se apoyara, porque claro, no llegaba al suelo ni mucho menos. Esta es su profesora de Sonceo. Sí, Marisa. Es su madre de... La queríamos mucho también. Aquí, por ejemplo, el primer concierto que dio, el primer premio de piano que tuvo con seis años, él lo ganó en un pueblo de Barcelona, era un concurso para doce años. Una foto para mí muy especial, yo por lo menos le doy una importancia especial, es esta. Es que Antón García Abril es un músico, dentro de la música clásica, es el más destacado de España de la segunda mitad del siglo XX. Y tuvimos el grandísimo honor de que le encargó a Antonio que estrenara una de sus obras. Para mí la música es lo más bello que hay en el mundo, y desde luego a mí, para mí es una gran suerte estar casado con músicos, porque es lo que más me gusta, más todavía que la literatura, que es mi profesión. Yo soy profesor de literatura en un instituto, también en la UNED. Vamos a visitar al abuelo que acaba de venir de vida. Vamos a visitar al viaje, y vamos a preguntarle qué tal. Tenemos precisamente una fotografía por ahí puesta de un día que ganó, o que dio un concurso en la Caja Duero. Y su abuela está llorando a cuenta de verle tan chiquitillo que era ya tocando. La abuela es que ya no vive, ¿no? Se murió hace ya cuatro años y medio. Aunque lo parezca, Antonio no dedica las 24 horas del día a tocar el piano, a estudiar y a pensar únicamente en la música. También tiene muchos hobbies, como por ejemplo, venir al parque a jugar al fútbol. Este es tu primo, ¿cómo se llama él? Se llama Jorge. Yo tengo 11 años, y él tiene 13 años, que va a cumplir 14, pero nos gusta mucho venir a jugar al fútbol. Nos llevamos muy bien, juega muy bien. Yo no he estado en ningún equipo, pero sí que me gusta bastante. Vengo con mis amigos a jugar, en este caso es mi primo. ¿Dónde consigue desconectar más, tocando el piano o jugando al fútbol? Tocando el piano, la verdad, no desconecto porque tengo que estar muy concentrado, pero más bien jugando al fútbol. Yo desde luego, sí, le animo mucho a que salga a jugar al parque, a que salga a correr, porque una vida mente sana en cuerpo sano. Y una vida sana en el campo, pues es muy necesaria. Y además, si el cuerpo está bien, pues luego pueden estudiar con muchas más ganas y con mucha más fuerza. Abuelo, ¿qué edad tiene usted? ¿Cuándo la edad? 78. Venga, tira otro tiro, venga. Muchas gracias a todos por haber venido a visitarnos y bueno, espero que os haya gustado nuestra familia, espero que os haya gustado mucho y que nada, que tenéis aquí un amigo. Y siempre que volváis a Ávila, aquí nos tenéis, a vuestra disposición. Adiós. Adiós. Vivía en Granada, pero bueno, me he venido por amor con Julián, lo conocí en una caravana y aquí estamos. Además, fui yo la que me declaré, que le dije me gustan un montón. No fue la palabra concreta, pero bueno, porque en Andalucía somos más brutotes al hablar. Me gustan un huevo. Exacto. Yo tener un huevo. No. ¿No? No. ¿Lo que más te gusta de Roma? La mala hostia que tiene. Qué bello. Es que ella ya tiene mala hostia como ella sola. A mí. La mirada profunda. No, es buena gente, muy buena gente. ¿Y la mirada profunda no? También. No. En esta plaza se conocieron Rosa y Julián. Fue durante una caravana de mujeres que se celebró la pasada primavera. Hoy nos van a enseñar cómo el amor les sorprendió y cambió sus vidas. Pasada. Soy Rosa. Vivía en Granada, pero bueno, me he venido por amor con Julián, lo conocí en una caravana y aquí estamos. Y yo soy Julián, más conocido por el abuelo y lo que dice Rosa, nos hemos enamorado. Este es el mejor amigo del hombre. Se llama William y lo trajimos de Granada porque estaba metido en un balconcito y aquí él camina libre. Hacemos muchos kilómetros con él, caminando y él es feliz. ¿De qué es Julián? Ah, sí, bueno, pero sí es de él, como yo digo, si ya no es mío. El día 2 de abril, que se hizo la caravana, nos conocimos. Él fue a verme primero, a Granada, luego vine yo y ya definitivamente me vine para mayo, a último de mayo. ¿Para quedarte? Claro. La caravana consiste, yo te explico, venía desde Granada, era la única granadina que venía. Llegábamos a Madrid, nos recogía un autobús y ya pues íbamos a los pueblos de León, Zamora, Palencia, casi todo el norte, que yo me sonaba chino porque en la vida había estado por aquí. Y nada, muy bien, pues relacionarnos con los solteros, separados, viudos de los pueblos. Pues igual que si vas a una discoteca y te ligas a una chica o te le liga a una chica a ti, yo lo recomendaría a todos los pueblos así donde hay solteros y eso, que las hicieran así. Entonces vuestra caravana se hizo famosa en Holanda. Sí, es un periódico de tirada nacional en Holanda y los han buscado prácticamente en las páginas centrales. Las caravanas de mujeres nacieron para paliar la despoblación que sufrió España entre los años 60 y 70, un éxodo de los habitantes del pueblo La Ciudadés, que hoy en día se sigue notando en zonas como Río Frío de Aliste, pueblos enteros en los que no hay mujeres solteras. Yo soy divorciada, llevo divorciada 20 años, pues he dejado hijos, nietos, lo he dejado todo. Lo he dejado entre comillas, cuidado porque vamos mucho a verlo a Granada y muy bien, muy bien. Muy enamorada, la primera vez en mi vida. Te brillan los ojos. Sí, sí, me enamoré como una niña, como un adolescente, vamos, estoy en una nube. ¿Cómo se han tomado tus hijos en la relación con Julián? Muy bien, muy bien, muy bien. Ellos querían que me enamorase y yo decía yo no creía en el amor. Y mi hijo, mamá, que sí, que te tienes que enamorar. Y me decía, mamá, que es muy bonito, que se sienten. Y yo conocía a alguien y le decía, me decía, mamá, sientes cosquillita. Y yo decía, yo no siento cosquilla ni nada, mamá, no te lo he enamorado. Enamórate. Y sí, muy bien, muy bien, le ha caído muy bien, muy bien. Yo estoy divorciado. Ya van dos veces que me divorcio. Qué incidentes, sí. Y, bueno, creo que no, que esta sea la última. Esperemos. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde abril? Pues un montón. Ya solo en salud, ¿no? Yo pesaba 128 kilos, he perdido 25 kilos. Era el típico de bar, bar y bar, ¿entiendes? Y nada, tenía ya problemas con alcohol, no era de alcohólico empresario, pero ya empezábamos. Y nada, si conocía a Rosa, pues, esto es otro mundo. Yo ahora vivo feliz, vamos a tener un cafelillo, como si no quiere la cosa, para la señora. Eso de las mujeres de la igualdad es la hostia, ¿eh? Y, Julián, ¿cuánto tiempo llevabas tú viviendo solo? Pues yo solo lo llevaba dos años y pico. Pero nunca, no pensé quedarme solo, nunca. Siempre tenía, o sea, la esperanza de encontrar a alguien, ¿no? Tampoco tenía prisa. La verdad es que tampoco tenía prisa, porque yo llevo unas cuantas relaciones y no me ha salido muy bien. Y entonces no tenía prisa. Ahí tiene reina, el cafelillo, así corto para que no te pongas en el plazo. Gracias. ¿Cómo hacer en una mujer en casa? Esa es la séptima, ¿cuántas maravillas tenemos en el mundo? Siete, pues esta es la. Yo ahora tengo dicho que no se va de aquí. La ato por un tobillo a la pata de la cama. No me dejo. Y ya está. No hay manera. Que no se hubiera enamorado, yo no la mandé. No, pero yo no me quiero ir tampoco. Además, fui yo la que me declaré, que le dije, me gustó un montón. No fue la palabra concreta, pero bueno. Porque en Andalucía somos más brutotes al hablar. Me gustas un huevo, dijiste. Exacto. Llevamos ya como seis, siete, seis meses, siete. Y al armario que yo le dejaba, porque él tenía en todos los armarios ropa. El armario de él es este. Espera, yo me aparto para que veáis más o menos lo que le he dejado a Julián. Y ahora os enseño los míos, que le he quitado todos los armarios, todo para mí. Aquí tengo una poquita de ropa. Y un montón de zapatos. Y un montón de zapatos. Es que son muy coquetas. Y aunque no veáis en un pueblo, yo es que me arreglo cada día. Abajo dormimos los veranos y aquí el invierno. Aquí está el otro armario. O sea, en total, ¿cuántos armarios tienes tú y cuántos le has dejado a Julián? Uno, dos, tres, cuatro armarios para mí. ¿Y para Julián uno? Uno. Aquí son los trajes de noche, que allí, yo qué sé, a mí me encanta. ¿Eres muy presumida? Ah, sí, muy coqueta. ¿Enseñemos alguno? Y muy sexy, ¿eh? Muy sexy. ¿Y es fácil ser sexy en un pueblo como este? Sí. Al principio te critican, hay muchas críticas. Pero ya la gente se ha acostumbrado. Hace cuenta que estamos en un pueblo pequeñito. Lo que Granada, Madrid, por ahí es típico, pues aquí es llamar la atención, ¿no? Es el que acostumbras a la gente. ¿Te quedaste con la más guapa de la caravana? Para mí sí. Yo para los demás no sé, para mí sí. Y la mejor, además, producto nacional, que también importa. ¿Es difícil encontrar mujeres españolas en las caravanas? Es bastante complicado. Es bastante complicado, no sé si es porque son más reacias a venir o lo que sea. Las latinas, cosas de eso, son más decididas. Entonces vemos que Rosa vino con un montón de cosas de Granada. Sí, las que te quedaron para allá. Mira, las que han quedado. Sí, es que yo cuando vino... Soy mujer devota. Cuando vino, dije, en vez de una, viene una docena de ellas. ¿Tenéis algún momento que sea importante para vosotros? Ay, el día que fui yo a Granada, que pensé que no ibas a presentar. Ah, claro. Y quedé con un genio para marchar a Marbella. Se presenta en Granada, pero le dijo, no, amigo, espérate, que esta me deja tirar. Pues si me deja tirar, pues yo me voy contigo a Marbella. Pero no, fui a buscarlo, bajé. Y yo cuando la vi bajar, digo, esta ya cayó. Y esta es la música. Cuando pienso mucho en ello, y pienso en mi Andalucía, subo aquí arriba, y es lo que escucho. Y nada, aquí me tiro la hora. La señora es primero, por favor. Mira, ese pimiento está para coger. Y ese no vale. Eso, ¿no? Y ese no vale para coger. Ese. El pimiento no está bien para coger todavía. ¿Todavía no? Tiene que ponerse colorado. Tiene que ponerse colorado. Toma, reina. Para ti, para siempre. Trabajar en el huerto ahora tiene que ser más divertido, que no estás solo. Ah, sí, sí. Sí, que es el que está haciendo. Viene aquí el general dando órdenes, y dice, pica aquí, pica allí, pica en el otro lloro, o sea, ¿cuántos tomates quieres para la ensalada? A ver, unos poquitos más, coge unos poquitos más. Bueno, yo estuve 14 años trabajando en las minas de carbón, y luego he estado en las pizarras y haciendo túneles. O sea, que normalmente tu vida no ha sido en el huerto. No, no, para nada, el huerto no. Yo es que del huerto me gusta más comer que trabajar. O sea, el tomate me gusta más comerlo, que tener que andar ahí, riega que te riega el jodido tomate, luego se te estropea, bueno. ¿Vas a filmar? Sí. José, lo siento, macho, te voy a robar un tomate. ¿Qué pasa, que los tomates del vecino son más ricos? Eh, sí, sí, sí. Son mejores y te cuestan menos, porque como lo trabaja él, no sabes. Es que tiene jodido unos tomates aquí, estos son del vecino, estos son más ricos. Porque sabe la gorra, me matará cuando me vea, pero bueno, que haga lo que Dios quiera. Ah, la rosita, para la ensalada ya la tenemos, a tomar por saco. ¿Qué es la comida? Pues comida típica de aquí, él. Y si son de grana tipo grana, las hago yo. Y a veces entre los dos. Lo compartimos, ella la hace y yo lo como, a medias. Y antes de que viniera Rosa, cocinaras tú para ti solo, ¿no? Sí, pero de esto comida como estilo basura. De que rosas para aquí, comes mejor. Hombre, ahí, ¿quién vende? Controla más las grasas saturadas esas que nos gustan tanto aquí en el norte. Bueno, un poquillo así, muy light, pero es lo que hay, es por la garota, está bien. Las papas, ¿dónde están? Sácamela. Las papas. En Andalucía son papas, aquí son patatas. Y esto se llama patata. Patata. ¿Qué tal es convivir con Julián? Bien, es muy alegre, lo que yo necesitaba. Yo era una persona seria y tristona, ¿no? ¿Con qué edad te casaste la primera vez? Tú, me casaron con 14 años. Me obligaron. En Andalucía hay una costumbre, ¿no? Por suerte había. Te casan y no conoces al novio ni marido. Entonces yo estaba interna en un colegio de monjes y me dijeron, mañana te casas. Y yo dije, papá, no, si yo no he hecho nada, yo te juro que no. Y se me casó. Además, un maltratador, que lo puedo decir a boca llena. Y claro, en aquellos tiempos, pues, iba a decirle a la policía que te pegaban y te decían que calladitas a la casa perchando sangre, ¿eh? Y que callárame fuese a casa, si no, los niños me los quitaban los cuatro niños. Me hice la ligadura de trompa, escondía. Dí con un buen ginecólogo. Y a la cuarta hija me dijo, ya no pares más. Y se me ingresó por otra cosa, entre comillas. Y se me hizo la ligadura de trompa. Para no parir, porque aquello era año sí y año también. Parir, en un año parido. ¿Cómo conseguí divorciarme? No te lo voy a contar porque es muy fuerte. Prefiero no contarlo. O sea, fueron temas mayores. Que como no está mi hijo y por respeto a mi hija, me voy a callar. Si no, era el típico maltratador, que si no eres para mí, te mato. Y no eres para nadie. ¿Y qué es lo que has buscado, Julián? Pues eso, un hombre que, en un principio, que no fuese maltratado. No. Es lo que yo buscaba. Además, se lo dije, no voy a permitir que... No el físico, el maltrato físico, sino el psicológico, que a veces te hace más daño. Y no, lo vi que era tan buena gente. Y trato también a las mujeres, ¿verdad? Que dije, bueno, pues este es mío. Fue complicado, pero tampoco fue mucho. Es cuestión de llevarlo con cariño. Irle haciendo entender que una persona, sea hombre o mujer, sea mala, no lo van a ser todos. Yo me casé por cabezón. Desde el principio no miras nada. Llegas allí, la coges en la discoteca, le veas cuatro morreos y nos casamos mañana. Pues nos casamos mañana, ya está. Hombre, somos ya personas maduras. Ya tienes la carrera, como se suele decir, hecha. Entonces ya te lo piensas de otra manera, ya eres más estable. Yo estoy viviendo ahora mejor que cuando tenía 18 años. Me encuentro más alegre, más... No me río mucho porque me faltan los dientes, ya te digo. Pero si no, así que me reía más. Venga, ahora después de comer vamos a dar un paseo. Vamos a ver el pueblo y después vamos a ir a coger cangrejos. Vamos, Guadal. Venga, nos llevamos el perrito que pasé también. El cambio muy brusco. Yo he dejado amistades, muchas amistades ahí en Granal. Bueno, aquí sí conozco gente, pero claro, menos gente, menos habitantes. ¿Qué tanto han acogido? Muy bien, muy bien. Sí, me han acogido muy bien, con mucho cariño y estoy contenta. Vamos a enseñarles un poquito el pueblo. La casa al vecino y la otra, ya está. No, vamos a entrar en la plaza, que está el ayuntamiento. Es el día de la caravana de mujeres, cuando lo conocía, ¿eh? Estuvimos aquí, ahí se hizo el baile de la caravana de mujeres. ¿Qué pensaste la primera vez que llegaste y viste este pueblo? El contraste como fue tan grande, yo pensé que aquí no me podía gastar a vivir. Lo que peor llego fue que hay poca gente. ¿Es lo que queréis para el futuro? Yo tener un hijo. No. No. ¿No? No. Yo hay bastante con los nietos y los hijos. ¿Para qué corras por aquí con el tacataca? No. No. ¿No? No. Pues no. ¿Lo que más te gusta de Rosa? La mala hostia que tiene. Es que ella tiene mala hostia como ella sola. Dí que no, que soy muy dulce y muy cariñosa. Lo digo a mí, mira cómo me sirve al oído. No, a todo. Todo en general. Desde aquí hasta ahí abajo. Y Rosa, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Julián? ¿A mí? La mirada profunda. No, es buena gente, muy buena gente. De verdad que sí. ¿Y la mirada profunda no? También. Es que no soy muy cariñoso, ¿eh? ¿Cómo que no? En la intimidad algo más, pero no suele ser muy cariñoso. Como los más mimosos de toda España. Lo que pasa es que somos así, más callados. Bueno, ahora que ponese a la obra, ¿no? Pues venga. Son los cangrejos. Esto es para arroz. Esto es el marisco de río. Lo mejor del mundo mundial. Lo que pasa es que tú no me mueras a mí, que ya te morderé yo a ti. Esta es una especie que está protegida, no se puede cazar. Échalo, échalo al río ya. Y Julián, mientras viene el cangrejo, ¿qué hacéis? Pues nos damos un paseo por ahí, nos tomamos un cigarrito, pues cualquier cosa. Estáis hablando. El amor no lo puedes hacer porque normalmente pasa gente, entonces no lo puedes hacer. No es lo que pedir más a la vida, ¿para qué quieres más? De ser un borrachín de taberna a ser casi un deportista nato. Y va a ser yo sin mi cocina aquí. ¿Verdad, reina? Deciros que aquí tenéis a Liste, que como veis es una tierra muy tranquila. No hay estrés, no hay violencia de género, no hay robos, no hay nada. O sea, la felicidad completa, consejo, si queréis venir, aquí tenéis vuestra tierra. Y yo, un consejo a las mujeres que estén solteras, viudas, separadas, que se apunten a las caravanas de mujeres. Que puede surgir el amor y encontrar su media naranja. Solo eso. Pero no vayáis a pensar que va a estar Julián allí siempre. Habrá otros como Julián. ¡Hasta luego! ¡Hala, vamos, cefa! Coge el carretillo. Vámonos, abajo, abajo. Tampoco se puede, pero sí vamos a pescar. ¡Hala, nos vamos al molín! ¡Hala, hay que me conteste, eh! ¡Hala, hay que me conteste! 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 ¡Hala, hay que mirar! ¡Hala, hay que mirar! ¡Hala, hay que mirar! ¡Hala, estás mirando!